Estimado pueblo boliviano, con profundo pesar tenemos que denunciar un hecho inusitado que agrava la situación de crisis humana, de crisis de violación de derechos humanos que en el momento hay en Bolivia. El ex candidato a la vicepresidencia y líder cívico, Marco Kumari, está siendo violentado en sus derechos y está sufriendo tortura. Definitivamente queremos denunciar a todas las autoridades nacionales e internacionales esta grave situación en la que se encuentra Marco Kumari, quien además de una detención indebida de haber sido secuestrado prácticamente en horarios que no correspondían, en situaciones irregulares, con una toma militar al departamento de Potosí, ahora está intentando ser trasladado a Lallagua. Una población horureña de alta adscripción masista. Consideramos que esta es una situación en la que exponen a Marco Kumari para que sea tal vez linchado o reciba situaciones injustas o mayores violaciones de sus derechos. Por eso, exigimos que esta situación no ocurra en nuestro país. Gracias. Gracias.